Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si deseas preparar un ablandador de carnes casero, una excelente opción es la siguiente. Consigue una papaya madura, sal y medio litro de vino tinto. Corta la papaya en pedazos, tritúrala y vierte esta preparación en un recipiente. Enseguida, coloca la carne dentro de otro recipiente con todos los ingredientes y mezcla. Cubre la fuente con papel aluminio y deja fermentar durante 24 horas en el refrigerador. De esta manera obtendrás una carne más suave y degustable. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!